El resultado no es malo, esto se define ahora en Cali. Estuvimos muy cerca de habernos llevado una victoria que a veces ha sido muy importante. Enfrentamos a un gran rival, un rival muy duro. En los primeros minutos nos metió sobre nuestro arco, nos costaba poder manejar el balón, poder tener y generar alguna situación de gol. Creo que después de los 20 minutos nos acomodamos la cancha y empezamos a soltarnos, empezamos a manejar mejor la pelota. Tuvimos dos tiros a los palos, alguna situación más de riesgo, nos ponemos en ventaja. El partido lo teníamos controlado, más allá de que Bucaramanga existió y hizo cambios como para poder generar más situaciones de riesgo en nuestro arco. Tuvimos la distracción en el gol porque dejamos un hombre solo en el segundo palo y esos errores se pagan caros. Es un equipo muy duro, muy duro Bucaramanga. Y sabíamos que ni siquiera ganando hoy podíamos ir tranquilos a jugar al Pascual. Así que, nada, a seguir preparándonos, a seguir trabajando. Pero el equipo hoy demostró que está para pelear, que más allá de la derrota del otro día, seguimos con el ánimo muy fuerte. Y bueno, esa sensación ya te digo que podía haber sido un poquito más si al final nos vamos con un resultado que para una fase eliminatoria no deja de ser malo porque empatar de visitante siempre es positivo. Bueno, Andrés fue un cambio obligado porque tuvo una molestia en el posterior y no estaba para poder salir a jugar el segundo tiempo. Entró Palacio, creo que lo hizo muy bien, más allá de la falta esa que le cobran, que para mí personalmente no es una falta. Él lo acompaña de atrás, el jugador se tira muy inteligente y el árbitro determina una falta que bueno, de ahí se genera el gol de Bucaramanga, pero fue más que nada por una cuestión física. Bueno, yo respeto todas las opiniones. Yo vi a jugar a Bucaramanga muchos partidos de visitantes, inclusive en las finales y cuando iba ganando hacía exactamente lo mismo. Bueno, yo creo que todos los equipos de fútbol manejan el ritmo del partido. Yo te pregunto a ti si vos estás seguro que las faltas que hicieron no eran para que los jugadores quedaran en el piso. Yo creo que hubo entradas muy fuertes, fue un partido muy disputado, muy duro y pasó para ambos lados. Lógicamente que el público era todo local y no le gustaba cuando caía en un jugador, pero yo creo que hubo faltas muy fuertes, inclusive hay una ahí al lado nuestro sobre Cristian Barrio. Está la primera del primer tiempo que perfectamente puede haber sido una expulsión porque es una agresión sin balón, más allá de que lo empuje, lo que sea, es una agresión sin balón. Va a criterio del árbitro, pero yo creo que nosotros nunca nos apartamos del reglamento. Son partidos decisivos, son finales y bueno, hay que jugarlo con todo. A mí tampoco me gusta que mi equipo por ahí haga tiempo o que lo que sea, pero yo no sé realmente si era necesario que estos jugadores cuando se les entraba muy fuerte fueran atendidos o no. La verdad que, pero respeto la opinión de todos y cada uno. Voy a mirar a Bucaramanga de aquí en adelante a ver cuando vaya ganando, a ver qué es lo que hace, si maneja y sacan rápido cada vez que hay una falta. Creo que no porque me parece que ninguno en el fútbol hace eso. Me parece que este campeonato colombiano ha sido muy enredado, muy complicado. A nosotros la verdad que nos tiene bastante agotados porque estamos jugando cada tres días y no entiendo cómo se puede estar disputando las finales de un torneo jugando las finales de otro. Bueno, digo, es imposible, no sé en la cabeza de quién cabe y no lo digo simplemente por el caso nuestro, lo digo por el caso de todos. Los que tengan que jugar las finales de la Copa van a estar metidos en pleno finales de torneo. Entonces, es muy difícil poder tener un plantel en óptimas condiciones para poder disputar estos partidos de esta manera. Porque no solamente que hay un riesgo de la salud física de los futbolistas, sino que es imposible que el jugador tenga un rendimiento acorde a lo que va a disputar que son finales y lo puede hacer de la mejor manera. Digo, perjudica al público, que viene a ver a los mejores jugadores, que puedan dar espectáculos. Entonces, es muy difícil. La verdad, yo no quiero ponerme en plan de víctima ni andar llorando, pero ya lo he manifestado y se lo han manifestado a los dirigentes de la América, que son los que por ahí yo puedo hablar. Pero eso es una locura, es una locura. Este campeonato se están jugando una barbaridad de partidos y es imposible que el jugador pueda rendir y pueda tener... A nosotros ya no está pasando, no empezó a pasar facturas, ya se nos lesionó Velasco, ya se nos lesiona Mosquera. O sea, porque estamos jugando cada tres días partidos de mucha intensidad. Y se van a venir las finales y se van a venir las finales de la Copa. Ojalá que nosotros podamos seguir y poder afrontar las finales. Pero ahí ya nos va a tocar tomar una decisión de a ver a dónde apuntamos más, pero difícil para cualquiera.